Herzlich willkommen zum Abend hier beim Festival im Kino und das Wunderbare am Kinogang in Deutschland ist das Montagnachim Kino. Además del cine, digamos, colombiano, la literatura in Colombia es una expresión artística también como muy desarrollada o tal vez más desarrollada que el cine. En un libro de José Estacio Rivera que se llama La vorágine, el primer párrafo, él dice, que antes de haber conocido mujer, jugó su corazón y se lo ganó la violencia. Es como decir que antes de enamorarse cualquier persona se enamoró de la violencia. Also José Estacio Rivera sagte, bevor er sich in eine Frau verliebt hat, hat er sein Herz aufs Spiel gesetzt und es an die Gewalt verloren. Si, si. Y es un poco para hablar de Colombia y el tema de la violencia. Como la violencia se convierte como en un rito de iniciación de la vida, de un paso, digamos, de la infancia a lo que sería la adolescencia. Y al igual que en la literatura, en el cine colombiano hay muchas películas que hablan de la violencia. Es un tema reiterativo, en la pintura, en el cine, en el teatro y en la literatura del colombiano. Y al cine, como en otras artes, la violencia es muy presente. Entonces, malería, literatura, cine, todas estas artes behandelen este tema de la violencia. Pero el aporte que hará esta película es que enfoca este tema de la violencia desde la visión de los niños. Lo va a poner en los personajes que ustedes van a ver en el filme. Pero el filme se dice aquí, desde la perspectiva de los niños. Esa es la verangehensión de estos filmes a este tema de la violencia. Y otro gran aporte que hace es que normalmente estas películas o estas expresiones sobre la violencia se hacían desde los victimarios, los que ejercen la violencia. Y esta película va a ser desde quien la recibe, las víctimas. Y este filme también se diferencia de otros filmes sobre la violencia, que desde la perspectiva de los que se han conocido, los que se han conocido, y no los que se han expresado. Que normalmente se hace en las películas desde los victimarios. No solamente las películas, también los libros o las expresiones artísticas sobre la violencia se hacían antes, digamos, desde los victimarios. Y tal vez desde los últimos diez o ocho años empieza a verse esa condición de las víctimas. Y finalmente el realizador es de la ciudad de Medellín y allí hay todo un movimiento de cine. que empezó un señor que se llama Víctor Gaviria y tal vez una película muy conocida que se llamó Rodrigo de No Futuro. Entonces es como un desarrollo de esta escuela de cine de Medellín. Es que la disfruten, pero es difícil disfrutarla. Es un poco que van a conocer. Gracias. 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 Gracias.